Meizcafe, Meidocafe, como le llaman aquí, por la pronunciación en inglés. Locales en los que señoritas te ponen, bueno, bebidas, comida, postres, vestidas de doncellas y por lo general, según el rol que tengan, pues te tratan como su amo. Esto en los occidentales resulta chocante porque, bueno, hay de todo tipo, los hay más de niñas, los hay más de tipo colegiala, los hay incluso de ninjas y los hay de doncellas normales y corrientes. ¿Quiere decir que esto sea tal y como la gente piensa infame o repudiante a la sociedad o algo de connotación erótica? Yo creo que no. Bueno, de hecho, bueno, os estoy poniendo un poco imágenes en pantalla acerca de más o menos lo que hay dentro. O sea, como ves, es un catálogo de comidas en el cual, pues, tú puedes pedir cualquier plato y, bueno, las maiz, pues, te lo cantan, te lo decoran, te hacen todo tipo de trucos de magia para que, bueno, el rol de que la comida sepa mejor. Es un toque un poco tontorrón, infantil, como le queráis llamar, pero hay que verlo de esa manera. No hay que eroticizar, por decirlo así, rápido y mal hablando, lo que es el tema de las maiz. No es que tú, por el hecho de querer ir a un maiz café, te gusten las niñas, al igual que no es porque si te gusta una chica vestida de gotic lolita tiene por qué gustarte las niñas. No es nada de ese estilo. Es la gente que quizás a lo mejor con mente un tanto depravada, pues, hace que esos, no sé, por decirlo así, esos locales sean vistos como pozos de perversión y cosas así que no vienen a cuento. Aquí os puedo enseñar también fotos que he hecho con algunas de las chicas y, como veis, no hay ningún tipo de problema ni es que significa que a mí me gusten las niñas menores ni nada de eso. Te puedo gustar perfectamente. Me hace bastante gracia porque es un tanto hipócrita el hecho de que tú demonizas eso pero a lo mejor luego ves a una chica con coletitas un poco así más, por decirlo así, provocativa en ese estilo, ¿no? rollo colegiala y, sin embargo, te gustaría estamparla contra la pared. Es como también el otro día encontré en Akihabara un sitio que está algo escondidillo que es un bar de drag kings. Os preguntaréis qué es un drag king. Bueno, lo que estoy poniendo en pantalla, al igual que hay drag queens que son hombres vestidos de mujeres, aunque, bueno, en Occidente el caso es un poco bastante mal, en el caso de las drag kings son chicas vestidas de chico, por decirlo así, y actuando un poco como chico, en las cuales te sirven bebidas. ¿Eso quiere decir que por ir a un local de esos me tienen que gustar los hombres? No, al contrario, incluso veo a la chica y me gustaría estamparla contra la pared también y no tiene por qué ser algo erótico, es más de nuestras mentes y ya sabéis, en Maze Café hay de todo tipo, los hay también que hacen así el juego de enfermeras, se promocionan de todo tipo, como estáis viendo en esta calle. No significa que sea prostitución, aquí como veis también tenemos a las Maze saludando desde un balcón y simplemente cuando tú subes te tratan como el principal invitado y te cantan y eso quiere decir que la gente que vaya allí es grabada sexualmente. Pues no, tampoco, yo hablando ya personalmente con las Maze, porque muchas veces, cierto es que tienen cierto tono con el que te tratan, pero al margen de eso he dado con algunas que me hablan en tono normal y les he preguntado, oye, el tipo de gente que viene aquí, ¿cuál es? Y me han llegado a decir, hombre, pues te puede venir desde una familia perfectamente hasta gente súper creepy, por decirlo así, ¿no? Que da miedo, ¿no? Y sí es cierto que te puede venir un inadaptado que tiene falta de cariño y quiere venir justamente a ese sitio para, no sé, simular que sentirse querido y luego a lo mejor hacerse historias movidas raras en su cabeza, vale. Eso es problema de él, no de nosotros. Pero llegar hasta el punto, como leo en blogs, que si sitios infames, que si sitios donde es apología de la... una oda a la pedofilia o gente que dice es apología también de... del lolicón, de la pedofilia y tal, digo, pienso, ¿quieres hablar de la apología de la pedofilia en Japón? Habla de las jovencitas de secundaria que se tienen que prostituir porque los cosméticos aquí son súper carísimos y como no tienen otra vía de conseguir bastante dinero y de forma manera rápida, pues recurren a esos... a esa desgracia que no debería ocurrir y menos en Japón cuando la prostitución está prohibida en este país. Y sin embargo, eh, míralas, ahí las tienes. ¿Quieres hablar de apología de la prostitución en Japón? Habla de eso. No hables de que las Maid Café hacen apología de eso. Bueno, de las Maid que tienen cafés. De hecho es un negocio que creo que no existiría en otros países que no fuesen asiáticos porque realmente el occidental medio, siendo varón por decirlo así, ya que las Maid Café por lo general son locales de chicas, a diferencia de los hosts o hostes que son chicos y chicas, en este caso el negocio va principalmente orientado a hombres, el hombre occidental lo ve como una chorrada, ¿sabes? Que te canten los macarrones, que te hagan conjuros mágicos y todas esas cosas. Sí, está bien, pero no tiene por qué ser algo malo, ni erótico, ni nada de eso. Y obviamente, si no estoy grabando esto desde un Maid Café, es porque las chicas tienen su trabajo y es su privacidad el hecho de que si están trabajando ahí no sean grabadas sin permiso. De hecho lo he preguntado varias veces, y bueno, varias veces, ¿no? Una de las primeras, y me dijeron, mira, la comida y todo eso se puede grabar, pero el personal no, pero eso no quiere decir que ellas sean objeto de deseo ni nada, sino simplemente que en muchas tiendas he podido grabar perfectamente el género, pero al personal no le puedo grabar. Es obvio, es obvio. Entonces, quitaros un poquito de la cabeza la gente esa de, ¡Oh, qué una experiencia horrible! Me he quedado como, uy, me han tratado como, Dios, como si yo fuese aquí el pedófilo máximo, ¿no? Perdona, o sea, es tu cabeza de, a lo mejor, pedófilo la que se hace historias raras, porque persinen más lejos. Yo, una de las últimas chicas que estuve hace como año y pico o así, ella se vestía como una goticlolita, por decirlo así, un cierto toque con su corset, con sus falditas de vuelo y todo eso, y adivinar lo que decía mi madre cuando la veía, y dice, joder, qué chica más mona, o sea, qué bien vestida va. Le gustaban los vestiditos que se ponía. Y eso no quiere decir que yo, porque me tiré esa tía que tiene veintipico años, me quiera tirar igualmente a una menor de edad. No tiene por qué significar eso. Así que nada, gente, hoy me despido con un poquito de fervor en la sangre, porque me parece injusto que se trate un negocio así, que no hace daño a nadie, ni las chicas están maltratadas. Es más, prefiero que haya esto, que no prostitución realmente de menores. Yo qué sé, qué deciros. He visto aquí mil cosas, desde el centro de masajes, que luego supuestamente te ofrecen un servicio sexual, si quieres, hasta las propias hostes, que aunque digan que no es prostitución, también hay hasta términos de prostitución. Entonces, la verdad, los Maid Café es el negocio, digamos, en el que una chica se caracteriza, que he visto más puro en todo Japón. Así que, y precisamente es el más demonizado. Curioso, ¿no? Será por la controversia que tiene. Así que nada, gente, me despido por hoy, que me quiero tomar una buena tortilla Moe Moe. Un saludo, gente, y hasta la próxima.